En menos de una semana, el fiscal general de la nación, Washington Pesantes, se ha referido en dos ocasiones sobre la supuesta decisión de William y Roberto Isaías Dazun de optar por la nacionalidad libanesa. Según el fiscal, al asumir esta nacionalidad, los Isaías, acusados de peculado bancario, pretenderían evitar su extradición de Estados Unidos. Si los señores Isaías hubieran cambiado de nacionalidad, en nada afectaría el trámite de extradición. O sea, primero que es un rumor del fiscal y segundo que no tiene sustento legal. Y dice que sus defendidos son perseguidos políticos. Ecuador ha hecho nueve leyes, nueve leyes expresamente para molestar a los señores Isaías. En diciembre del 2009, la Junta Bancaria conoció el informe de la liquidadora de Filambanco, donde se establecía que el perjuicio que los Isaías ocasionaron al Estado ecuatoriano supera los 600 millones de dólares. Sin embargo, Javier Castro, abogado de los exbanqueros, dijo que la deuda es tan solo de 284 millones. Este lunes, en su habitual minuto cívico semanal, Pesantes aseguró que por parte del Ministerio Público se han entregado todas las pruebas correspondientes, en donde se demuestra el grado de culpabilidad de peculado de los ex dueños del Filambanco. Que llevará, creemos nosotros, a una sentencia condenatoria y la consecuente indemnización de daños y prejuicios. Son golpes mediáticos que da el fiscal. Usted viene a ver aquí en el juicio qué es lo que ha presentado y no ha presentado absolutamente nada. Presentó 1.089 páginas que son copias de las copias que ya estaban aquí. Aunque no hay un plazo para que la Corte Nacional de Justicia se pronuncie sobre si Roberto y William Isaias de Azun son culpables o no, el fiscal hace un llamado. Corresponde a los jueces pronunciarse. Aspiramos que lo hagan con apego a derecho, con apego a la verdad histórica. Pero este caso no solo genera noticia en las instancias judiciales ecuatorianas, sino también en las de Estados Unidos. Es así que el Tribunal de Circuitos determinó que las cortes de ese país carecen de competencia para indagar sobre la validez y la legitimidad de los actos del Ecuador efectuados dentro de su territorio. Esto en lo que se refiere al juicio que se sigue contra los hermanos.